Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando va su voz, ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Dios, pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río a prisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios, clama a Dios de corazón, con sincera constricción, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios.